Ya te verás bailando en una fiesta, rodándote de risa Que te hacen bien para pasar el matrán, que solo sabe al marco Cuando en corazón lamentan un perrito Tú eres mi alma, tú eres mi alma, sabiendo que he perdido la cara Sientes en tu amor, volviendo, volviendo, sin nada Y está mi hermano, sin tu mirada Impresionas para no mostrar bailando tu corazón herido De tierra o mar, con la sufre de nostalgia, de refugiarse del río Y hoy, si no hay negociando con el diablo, tú ganó en sí La ama, un espantapájaro de amor Tu corazón, si no me cambió Y hoy, si no hay negociando con el diablo, tú ganó en sí Y hoy, si no hay negociando con el diablo, tú ganó en sí Y hoy, si no hay negociando con el diablo Y hoy, si no hay negociando con el diablo ¡Gracias!